Vamos a presentar una vez más nuestro segmento Secretos de Cine. La vez anterior habíamos venido con algunas escenas que no sabíamos que habían tenido que improvisar ahí los actores en ese momento, pero que quedaron tal 10 puntos que el director dijo bueno, dejémoslas, que sean parte de la película. Esta vez te traemos, quizás con una mirada más trágica, algunos actores que fallecieron lamentablemente en pleno rodaje de una película y toda la producción, director, guionistas y demás tuvieron que salir a reemplazar a esa persona para poder darle un cierre a la película o a la saga. Porque hay muchas de estas películas que te voy a contar que forman parte de una saga bastante extensa de películas. Tal es el caso del primer actor que te traemos que quizás de nombre no lo conoces mucho, Richard Harris, me decís quién es, el profesor Don Mulder de Harry Potter. Ah, claro, sí, Harry Potter. Profesor que alcanzó a actuar en la 1 y en la 2, en las dos primeras partes de Harry Potter nada más. Porque cuando se encontraban en el rodaje de la número 3, el príncipe de Azkaban, fallece lamentablemente Richard Harris, que fue quien interpretó el papel de Albus Dumbledore, que es el director de Hogwarts, como bien sabemos los que hemos visto Harry Potter. Cuatro meses después, bueno, obviamente tuvieron que parar el rodaje de la película, parar la pelota y decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Buscamos a alguien que lo reemplace? ¿Cómo avanzamos? Y se eligió de esa manera a Michael Gambon para que reemplace a Dumbledore, para que sea el nuevo profesor sustituto, que terminó actuando en las seis películas restantes de la franquicia de Harry Potter. Ahí tenemos la comparativa, ¿no?, del primer profesor y el segundo. La verdad que bastante parecidos, pero bueno, los que son verdaderamente fanáticos de Harry Potter y tienen el ojo ahí como bien atento a todos los detalles, no tardaron en darse cuenta que era otro el actor que lo interpretaba. Si viste la película más por encima, capaz que, bueno, pasó como piña, ¿viste?, pasó de largo. No te diste cuenta que el profesor Dumbledore había sido cambiado. Este papel se lo habían ofrecido antes de Michael Gambon a Peter O'Toole, pero este, al ser muy amigo de Richard Harris, que había fallecido, dijo, no, no voy a aceptar el papel porque Richard fue muy amigo mío y me parecería como una traición quizás ocupar el lugar que venía trayendo él con este personaje tan icónico que es el profesor Dumbledore. Así que de esta manera fue reemplazado para completar la saga de Harry Potter que, bueno, fue sumamente exitosa, sin dudas. Mirá vos, no sabía ese dato. ¿Viste? Yo soy de los que la he visto por arriba. Yo soy de los que la he visto por arriba. Ah, sí son parecidos, la barba blanca, larga, muy Gandalf, ¿viste ese estilo? Bueno, pasó, pasó. Vamos a continuación a compartir, bueno, la edición pasada lo mencionábamos, a la Hitler, que fue quien le dio vida a este memorable guasón de Batman, El Caballero de la Noche. Bueno, las mejores películas de Batman, lo vemos a él, que falleció muy joven, joven lamentablemente en el año 2008 por una intoxicación medicamentosa, ¿no? Con fármacos que él se administraba para tratar el insomnio y la depresión. Y en ese momento él muere antes del estreno de Batman, El Caballero de la Noche, pero también se encontraba rodando esta película, que se llama El Imaginario Mundo del Doctor Parnassus. Después de que él falleciera, tuvieron que detener el rodaje, y lo que decidió hacer el director, los productores y guionistas de esta película fue modificar todo. Pegaron un volantazo con la historia que venía trayendo esta película, y de esa manera deciden incorporar a Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell para reemplazarlo. Voy a decir, ¿cómo tres personas lo van a reemplazar en un proyecto? Porque reescribieron el guión para que se viera que este personaje, que en principio era el que hacía Hit Legend, viajaba por diferentes dimensiones y su apariencia también se transformaba. Lo cual se mostró mediante la incorporación de estos tres actores, que fueron Johnny Jude y Colin. ¿De qué se trata esta película para los que no la vieron? Bueno, el Doctor Parnassus es líder de un espectáculo artístico viajero, y guarda un oscuro secreto. Miles de años atrás, él le vendió el alma de su hija Valentina al diablo. Ahora el demonio quiere cobrar su recompensa, y con el fin de salvar a Valentina, el Doctor Parnassus debe hacer una apuesta final. Quien reúna primero cinco almas, va a ganar el alma de Valentina, su hija. Tony, un hombre salvado por el equipo de Parnassus, acepta ayudar con el objetivo de obtener la mano de Valentina. Bueno, es una película de aventura, a la vez romántica, pero bueno, fíjate cómo tuvieron que dar un volantazo, un volantazo, reescribir el guión, que el personaje viaje por dimensiones, que cambie de forma para justificar la incorporación de estos tres actores. Qué loco, ¿no? Sí, terrible, desconocida. Bueno, otra de las más conocidas es del actor Paul Walker, que fue quien debía a Brian O'Connor, hasta la película número siete de la franquicia Rápidos y Furiosos, que bueno, dentro de poquito, en el mes que viene, estrenan la número diez. En ese momento, obviamente, detuvieron el rodaje, fue un golpe fuertísimo para todo este equipo que venía trabajando hace tantos años. Y se preguntaron, ¿cómo podemos sustituirlo a este personaje tan icónico en esta película? No podemos desaparecerlo de la nada. Bueno, lo hicieron con la ayuda de sus dos hermanos, que ahí estamos viendo, en pantalla, que se llaman Cody y Caleb, para que ellos pusieran el cuerpo. Ellos iban a hacer los dobles de cuerpo para actuar de su hermano. Y el rostro, ¿cómo lo recrearon? Con una tecnología que se llama CGI, que es ilustración mediante computadoras, para poder ponerle al cuerpo de los hermanos la cara de Paul Walker. Fíjate qué loco que no se llega ni a notar. Estas son algunas de las escenas en las que colocan este rostro de mentira, hecho con digitalización artificial, para poder recrear a este personaje. Re loco, ¿no? Es impresionante el nivel de tecnología que uno ni siquiera lo percibe. Impresionante. Y vamos a agregar uno más. Para cerrar, lo vamos a compartir rapidísimo. Es el actor Philip Seymour Hoffman, que murió durante el rodaje de los Juegos del Hambre, de las últimas partes de los Juegos del Hambre. Recordarán que Sin Sajo estaba dividida en parte 1, parte 2, las iban rodando al mismo tiempo. Él muere debido a una sobredosis de heroína mientras realizaba estos rodajes. Y solamente le faltaban 10 días para terminar de filmar. Fíjate qué trágico todo. Bueno, él hacía el personaje de Plutarch Heavensby, para quienes lo quieran recordar al haber visto esta película. En lugar de cambiar el actor y recurrir a CGI, que es esta inteligencia por computadora, que recrea el rostro y demás, que fue lo que hicieron con Paul Walker, decidieron reescribir el guión de las escenas que a él le faltaban rodar y darle sus diálogos a otros personajes. Al personaje de Woody Harrelson y al de Julianne Moore, que son otros de sus socios que actúan con él ahí en la película. Directamente decidieron cambiar esas líneas finales. Lo que le quedaba filmar a él, que ya lo había ensayado, eran escenas que él mismo había propuesto para la película, se las terminaron dando a otros personajes.